Hola, hola, una vez más en el taller de Edgar, quien les habla Edgar Morales. En esta vez vamos a hacer un video tutorial en lo que respecta a las luces o los faros posteriores de una mototaxi. Me preguntaban porque hay a los amantes de los que les gusta tunear su moto, los que les gusta aumentar algunas luces tal vez ahí. Hay motos que les están instalando por ejemplo cuatro faros posteriores. Para de alguna manera esto, los vehículos que vienen detrás de ti te puedan visualizar. Entonces esto, una de las opciones que hemos hecho acá en el taller de Edgar, les voy a mostrar una instalación que he hecho en una mototaxi. Pero no de cuatro focos sino de tres, de tres focos. Yo creo que con tres focos un vehículo puede identificarte de que es una mototaxi para ser más exactos. En cuatro también puede ser, pero en cuatro ya deberíamos, ya puede ser para otro tipo de vehículos. Por ejemplo, todos conocemos las dos luces posteriores que lleva detrás de una mototaxi. Pero en esta vez vamos a instalar un adicional pero en el lado de arriba del techo. Ya le vamos a ir detallando. De qué manera lo hemos instalado, de qué manera lo hemos ido haciendo. Empezamos por ejemplo con unas platinas. Hemos soldado unas platinas en forma de T. Estas platinas son de una pulgada por un octavo y se les hacemos dos agujeros, una acá y otra acá, para los pernos. Para que sujeten el soporte del faro. Y después lo hemos soldado al tubo, hemos hecho aquí una abertura en el techo. Esto lo puede ya acomodar por ejemplo, ya después lo puedes coser aquí, le puedes poner algún pegamento para que esto no se note así. Y hemos hecho un agujero. ¿Ven el agujero? Este lo hemos hecho con una broca de un cuarto, porque por ahí vamos a pasar el alambre en el recorrido del tubo. El tubo. El tubo. Vamos a ver. Ya, después que hemos hecho el agujero encima del tubo, vamos a pasar un solo cable. Va a ser un solo cable porque la masa para encender el foco va a ser el mismo tubo, el mismo chasis. Entonces el cable lo vamos a pasar por acá. Y en este lado también vamos a hacer un agujero para la salida del cable. Ya, y por este lado se le ha salido el cable. Y lo vamos a empalmar con los cables que son del faro posterior, de las luces. En este caso ya está empalmado. Ahora vamos a encender las luces. Ahí vamos a comprobar. Ahí están las luces posteriores. Vamos a ver la de arriba. Y ahí está. Solo falta ponerle la mica. Y ya tenemos un foco más adicional en la moto taxi. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.